Aquí estamos de nuevo, Raza, saludándolos con mucho gusto. En la acostumbrada sección que humecta por las ahorita desalineadas barbas de su servidor y amigo Fredo Elizalde. Apesadumbrado, este año no ha sido bueno, yo creo que prácticamente para nadie, aunado a los últimos resultados de Santos y la forma en la que ha jugado los últimos dos encuentros. Más la devastadora noticia de que tal vez el mejor de la historia para un servidor como lo es Lionel Messi, se vaya de uno de los equipos que marcó época. Es triste, de las cosas no importantes de la vida, yo al igual que ustedes, aficionado no solo al fútbol, este año deportivo no ha sido nada bueno. Bueno, en el béisbol soy fanático de los Red Sox, en la Major League Baseball. No es posible que en el 2018 hayamos hecho historia, sido campeones mundiales, con el mejor récord en la historia del equipo. Y hoy, dos años después, seamos el asmerreír de toda la liga. Mismo caso del Barcelona, el Santos no anda en ese tenor, pero a lo que voy, hace un par de años gozábamos de muchas alegrías deportivas. Y de las bondades que te da el dinero. Y hoy de las desaveniencias que causan la gente de pantalón largo tomando las decisiones. Pongo de ejemplo estos tres equipos, porque son en los que estoy un poco más atento o más inmerso en el desarrollo. Tanto de temporada, de juego, como de adquisición, venta de jugadores, etc. Memo, sí, tú Memo Almada. Has estado planteando bien los juegos en su mayoría. Diste un buen primer tiempo en Aguascalientes. Bueno, dieron un buen primer tiempo en Aguascalientes. Sin embargo, todo se vino al traste cuando empezaste a hacer tus pinches cambios estúpidos. A los jóvenes siempre es bueno que se les debute. De acuerdo. Pero debutar por debutar o debutar a lo pendejo, sin arroparlos bien, considero que no es lo correcto. No puedes meter a los chavos que metiste teniendo gente. Va lo mejor de probada calidad. Pero sí, con más recorrido en primera división. Agorriarán lo tienes no bien puesto en donde juega, porque él no juega como medio por derecha, ni como exterior, ni como extremo, ni como interior. Él es pivote, medio centro, medio mixto, con tensión, como le quieras llamar. Él no debe jugar por fuera. Y mucho menos lo debes de poner por izquierda, güey. En donde pusiste a jugar a una persona que no cubre el perfil como corresponde, teniendo a Gael Sandoval en la banca. Metiste a los dos chavos, uno muy voluntarioso, que honestamente no recuerdo su nombre, pero no dio un pinche pase bueno. Bueno, metiste bien a Rivero en una posición en la que se vio bien jugando atrás de Furch. Generó algo de fútbol, generó algo de espacio. Pero desacomodaste todo atrás, cabrón. ¿Qué pasa? No entendí. Necaxa sacó a tal vez su mejor jugador en mi compañero, el ponchadito Salas. Creo que es Maxi Salas. Cuando lo sacó mi papá, pariente y yo estábamos así de que con madre. O sea, ya Necaxa, no sé, creo que ya va a dar patadas. Yo gado ahorita podemos controlar el partido y se lo regalaste, güey. En fin, hay que pasar la página otra vez. Si Necaxa nos metió dos con el equipo que tiene, no sé si Querétaro aquí nos vaya a meter seis, cabrón. Honestamente, no quiero echarle la culpa nada más a alguien, pero Memo Almada es el responsable de las alineaciones y de los cambios de jugadores. Entonces, considero que hoy sí te equivocaste, gacho, Memo. Gacho. En fin, por ahí esta semana hicimos a bien prepararnos el fin de semanita unos tostiones estilo Mazatlán Beach. Por ahí espero que vean las imágenes. No a todos nos gusta, pero no a todos tenemos buen gusto. Siendo muy sinceros, sin pecar de mamilas. Tal vez no tengan la mejor cara, pero de sabor es tan increíble y si se preparan muy sencillo. Otra cosa que no se prepara tan sencillo y que tiene mucha más aceptación. Está muy sabroso, queda muy bueno. Hicimos un pulpo a la gallega, que ese sí quedó de poca madre. También anduvimos haciendo varias mezclas. Todo lo que va en las fotos y en las imágenes es ilustrativo. No crean que uno toma mucho para que lo considere. Por ahí hicimos a bien de tomarnos unas copitas de crema de Sotol, extraordinarios. Por ahí les reitero, van las fotos para que sepan de qué tratan. Y la recomendación musical de esta semana para todos los que no sé por qué nos dicen chaburrucos, cabrón, la verdad. Digo, como carrilla está suave, pero no entiendo del todo. Bueno, no se crean, sí entiendo. Cuando yo tenía 15 años, la raza que tenía 40 era así como que highway y matusalén, ¿no? En fin, de lo que escuchábamos mucho por allá en fines de secundaria y prepa. Metallica, con el Black Album, que vienen éxitos impresionantes e imprescindibles para todos los que disfrutamos del rock. Independientemente de la época o de la edad, viene The Unforgiven, mi favorita personal, Nothing Else Matters. Viene por ahí también Whatever I May Roam, que es una música increíble, etc., ¿no? Para que la escuchen, raza. Y pues a cuidarnos, a seguir las indicaciones, esto no se ha acabado. La lucha sigue fuerte, sigue habiendo gente contagiada por doquier. Espero en Dios que su familia siga completa, que estén todos bien. Suscríbanse al canal de YouTube. Síganos en las páginas de... en la página de Facebook, perdón. Y en la cuenta de Twitter. Y pues aquí andamos, raza. Esperemos que este fin de semana nos vaya mejor. Y pues que se nos vaya levantando el ánimo. Les mando un saludo grande. Y por aquí andamos. Hasta la próxima.